Saludos amigos de la Casa del Boxeo, la verdad muy contento de estar con ustedes. La verdad es que recientemente me acuerdo de una anécdota que me pasó con el gran campeón mexicano. Yo tenía ya algunos años cubriendo para TV Azteca el boxeo y fui a platicar con él después de su empate, derrota que vivió contra Pernel Whitaker. La gente le dio empate, la gente del Consejo Mundial de Boxeo, porque querían mucho a Julio César Chávez González. Pero la verdad es que creo que era un empate de alguna otra forma y sabía perfectamente Julio que no le había ido muy bien en esa pelea contra Pernel Whitaker. Al final, después de discutir con él en su entrenamiento de cara a su siguiente pelea, Julio muy molesto, levantó unas piedras y me rompió el cristal de mi coche. Las tenía buena mano, tenía buena mano derecha, reventó señores mi parabrisas y la verdad es que yo salí muy asustado. Tengo eso grabado en video, tengo las fotos de mi coche. Ese era el Julio, el Julio de aquellos años. Ahora mi compañero de trabajo, mi Julio, te mando un abrazo. Te quiero, condenadote. Aquí vives, aquí vives, cariño.